Fue literalmente el rostro de la derrota. Por ello, reconozco que las tendencias para la elección presidencial no me favorecen. Así habló esta madrugada la candidata opositora y hoy perdedora Xochitl Galvez. Los rostros de sus seguidores y miembros de su campaña reflejaban la incredulidad del triunfo de Claudia Sheinbaum y el fracaso de la coalición opositora. Sé que si le va bien a su gobierno, le va a ir bien a nuestro país. Conforme al conteo rápido del INE, Morena y sus aliados borraron prácticamente del mapa electoral a todos sus opositores como al partido izquierdista PRD y en riesgo de perder su registro, que en dos ocasiones postuló a la presidencia López Obrador y donde también militó hoy la candidata ganadora. Si la tendencia se mantiene, Morena aseguraría mayoría calificada en el Congreso. Los partidos políticos quedan barridos de la oposición, queda eliminada como oposición. En cierto modo, no hay oposición en México. 24 estados estarían dominados por Morena, incluyendo Yucatán, tradicionalmente conservador. Ganó 7 de 9 gubernaturas. El PAN 5, el PRI que dominó 70 años dos estados, al igual que Movimiento Ciudadano. Partido Verde y Encuentro Social 1. No sé de nadie que hubiera previsto estos números. Es realmente impactante lo que ha ocurrido en México. Esto es un nuevo terremoto político. Para algunos votantes influyó la personalidad. Ahora ya la gente ya se fija mucho en el candidato, ya no tanto en el partido. Las próximas elecciones que podrían modificar el mapa electoral es en el 2027, cuando se realicen las elecciones intermedias y se renueven 16 gobernaturas. En Ciudad de México, Axiri Cárdenas, Camarena, Univisión.